Me contaron de su historia y les compuse un corrido Tres hermanos guerrerenses de un barrio muy conocido El Marco, el Dani y el Chente son amigos muy queridos Se cruzaron la frontera pa' los Estados Unidos Dicen que no estuvo fácil pero lo han conseguido Ahora estén en Colorado, dicen que con unos primos El Dani dice a su gente yo en un año me regreso Mi tirada es una plaza, una plaza de maestro Nada más junto a esa lana, carnales allá nos vemos Hoy siempre le dice a Dani carnal olvídate de eso Acuérdate que los verdes valen mucho más que el peso Mientras que aquí estemos bien, pa' mi pueblo no regreso El Marco no decía nada y él ya se le ha regresado En un negocio que puso, todo el dinero invirtió Dicen que no gana mucho pero no tiene patrón Aquí termina el corrido de esos compás guerrerenses Eso fue lo que contaron el Marco, el Dani y el Chente Ki para ver los votos ¡Gracias te! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina